Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Esta es una gran noticia. Si usted está pensando en comprar muebles o cambiar de colchón, le tengo el lugar ideal donde podrá adquirirlo, pues Organización Wilson tiene grandes descuentos en la superferia del mueble y el colchón. Organización Wilson con sede en 11 municipios del Valle, cada año para sus usuarios, realiza la feria El Colchón. Durante un mes cargado de descuentos, ofrece colchones amódicos precios que vienen acompañados con un gran obsequio. Esta vez estamos lanzando en la feria El Colchón por la compra de un colchón y hay un ventilador. Adicional a eso, estamos innovando en algo que es una tela anti-mosquitos que sirve como repelente para los mosquitos. También tenemos una base cama que por la compra del colchón está obsequiada totalmente gratis, igual con el mismo ventilador. Es una innovación y que sirve como repelente. Entonces, en estos tiempos de calor de mosquitos, pues es apenas espectacular que usted por la compra de un colchón, pues reciba estos beneficios. Entonces, solamente en Organización Wilson, porque hicimos una alianza muy estratégica con una empresa y estamos promocionando esta línea. Nosotros somos una empresa que ya llevamos 32 años en el mercado y cada año innovamos en algo. Lo más importante es la calidad que ofrece Organización Wilson a través de los años y por eso sacamos, como somos fabricantes, por eso sacamos estos precios. Es una espectacular promoción. Aparte de los colchones anti-mosquitos, también podrás adquirir grandes combos. Sí, tenemos una promoción, una súper promoción en sala, comedor y alcoba. Este es un combo muy espectacular que tiene un costo de 1.478.000 pesos. Lo más importante, vuelvo y recalco, es la calidad que maneja Organización Wilson. Si usted está interesado, se puede dirigir a las instalaciones de Organización Wilson, ubicado en la carrera 23, número 2342, o puede solicitar más información a través de la línea telefónica 224-2795 y preguntar por el combo que desee adquirir. Mire, tenemos muy buenas facilidades de pago. Tenemos planes sin cota inicial, cota semanal. Aquí la gente viene y escoge su plan y puede pagarlo como quiera. De todas maneras, puede venir aquí a Organización Wilson, nosotros le planteamos unas características de algún producto que quiera y la gente se acoge a esas políticas y a esos precios. Recuerde que las promociones son muy buenas, muy espectaculares, porque somos fabricantes y podemos darle un buen precio y una buena calidad. La superferia del mueble y el colchón inicia el 20 de abril y finalizará el 20 de mayo con grandes promociones que solo te ofrece Organización Wilson. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.